Yo creo que las paralelas históricas se repiten igual que en 1990. La Unión Nacional Opositora se conformó con 14 partidos de diferentes ideologías y aún en medio de la discrepancia y de la desconfianza, pero logramos formar el muñeco. Yo creo que Nicaragua ya no tiene tiempo para estar patinando. Yo creo que la coalición nacional debe de dársele forma y nutrirla, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no es posible que mientras nos estamos desgastando entre nosotros mismos, Ortega sigue asesinando, Ortega sigue con paramilitares, Ortega sigue con la policía esbirra aquí en esta calle, Ortega sigue haciendo de las suyas y entonces no creo que sea posible mientras siguen asesinando gente en el norte del país, mientras están desapareciendo gente, mientras secuestran todos los días seis personas o más personas, mientras hay 100.000 exiliados sufriendo, madres que perdieron a sus hijos. Yo creo que lo menos que podemos hacer es comenzar a unirnos. Y sí, necesitamos de todo mundo, aún de los partidos políticos, obviamente tienen que formar parte de la coalición nacional. Bueno, en los partidos políticos según se dice está la experiencia electoral y que debería de retomarse, ¿verdad? Pero ¿quiénes podrían ser los que deberían de participar en esto también? Esa es otra gran pregunta. Bueno, sí, acuérdate que cuando se lanzó la coalición nacional se dice que es inclusiva, ¿verdad? No hay exclusiones. Pero yo quiero decirte una cosa con respecto al tendido electoral, eso de que nosotros somos los del tendido, eso es falso. Aquí nosotros fuimos, yo fui bien chavalo y fui fiscal de la Unión Nacional Opositora, y ahora que tenemos todo el estudiantado universitario, pues y algunos jóvenes que tienen potencial, ¿cómo no van a poder ser eruditos en ese tema? Los profesionales, yo te digo, yo estoy dispuesto a ir de fiscal nuevamente. Lo que es tendido electoral, aquí ya vemos muchas personas que a nivel nacional somos capaces de manejar organización territorial y control electoral, y eso no nos va a quitar de que solo porque estás en un partido y que son los eruditos en ese tema. No es cierto. Habemos muchos que no estamos en partido y manejamos perfectamente ese tema. Pero usted está dentro de un movimiento político. Ah, claro, yo estoy dentro de un movimiento político. Eso no significa que también afuera, donde está la sociedad civil, no hayan personas que tengan prestigio, que sean capaces, que se les pueda instruir cómo manejar una junta receptora de votos. Yo no lo veo complicado. Hay algunos que cuestionan mucho el hecho de que la UNAC, en conjunto con la Alianza Cívica, estén elaborando códigos de ética, reglamentos. Hay unos que consideran que debería ser más consultado esto. Bueno, pero déjeme decirte, pero si es que ellos han sido claros, si hablan es porque quieren, porque la coalición nacional ha dicho, pues la UNAC y la Alianza Cívica, que están queriendo que todo el mundo se integre para, junto con ellos, elaborar el código de ética, elaborar la reglamentación. O sea, se está haciendo una invitación, pero no se ha dicho, yo soy el todopoderoso. No, se está invitando a todo mundo para que juntos hagamos tanto el código que tú dices y sus reglamentos. ¿Y qué es lo que va a pasar en Nicaragua post-Ortega? Porque aquí no solo es derrotar a Ortega, que es lo que vamos a hacer para recuperar el país después. Bueno, pero todo esto de los partidos políticos, a quienes consideran, y los mismos dirigentes políticos han dicho, de que ya esos descalificativos también tienen que ir un poco bajando el tono. De acuerdo. Y dejar de eso de zancudo, de pactista, de colaboracionistas ahora. Sí, no, yo creo que tienes toda la razón. Nosotros tenemos que bajar el gas, porque el enemigo común se llama Daniel Ortega. El terrorista es Daniel Ortega. El que me han dado a asesinar con el vamos con todos es Daniel Ortega. No somos nosotros. Dentro de nosotros debemos de protegernos más bien. Creo que sí, hay mucha razón. Debemos de bajar el volumen y de estar tirándonos bola recia. Bola recia solo contra Ortega. Bueno, pero esto de las reformas... Bueno, no, yo quiero decirte una cosa. Reformas unilaterales como anillo al dedo del dictador no existen y no las vamos a permitir. Eso sería que Ortega esté encendiendo con un fósforo la llama para una nueva explosión social. Si Ortega no hace reformas de fondo y de forma a como las quiere el pueblo, a como amerita este pueblo, porque no vamos a permitir otra farsa electoral, aquí estaría ante la inminente presencia de un estallido social. Doctor Herrera, hay muchas inquietudes alrededor de que, bueno, ante un eventual triunfo de la oposición en Nicaragua, si a Ortega se le daría la amnistía para que quede ahí él y todo como se hizo en el 90, que fue una negociación en vía de dejar siempre al dictador. Pero yo quiero decirte una cosa, perdóname que te salte la palabra, pero aquí hay un dictamen del GA que dice delitos de lesa humanidad, y los delitos de lesa humanidad ni prescriben y te van a buscar hasta el fin del mundo. Yo quisiera que esa pregunta se le hiciéramos a una de las madres de los asesinados. Ni perdón ni olvido, mi hermano. Ortega nos heredó una deuda externa de más de 10 mil millones más la piñata, ¿verdad?, que fueron 5 mil millones. Luego nosotros entregamos con 3 mil 400 millones la deuda, y ahorita ya encima de 12, ¿y de cuánto va a ser la piñata? Los 4 mil millones de dólares de la cooperación de Venezuela, ¿o es que nos vamos a quedar con el pobre y con la jarana? Falso. Ortega se tiene que ir como entró. Aquí deben de quedar esos millones, porque si no, tus nietos y bisnietos estarían condenados a pagar esa deuda. Eso no existe. Su mensaje finalmente, doctor. Unidad, más unidad, más unidad. Bajemos de tirarnos entre nosotros mismos, porque al final vamos a cerrar filas en una gran coalición. El objetivo común es desplazar a Ortega, pero Ortega tiene que pagar su mal gobierno. Ha asesinado personas. Gracias. Gracias.